La última noche que pasé contigo La llevo grabada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Hoy quiero borrarla de mi ser La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Como recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Hoy quiero borrarla de mi ser Y me dejaste aquella noche Y me dejaste aquella noche Como recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Hoy quiero borrarla de mi ser 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 Hoy quiero borrarla de mi ser